Vamos por Faena, empieza la categoría olímpica, la categoría reina del BMX. Como a nosotros nos gusta decir, esto es la MotoGP, pero del BMX. Así que, preparadas las chicas, atención a todos los que tenemos aquí, espectacular la parrilla de salida en el Campello. Empezamos a conocerlas un poco más de cerca, una de aquí de casa, de la comunidad valenciana, del Club Ciclista del Campello, Daría Torrero. Desde Aragón, del BMX School Zaragoza, Adriana Domínguez. Desde Suiza, Krista Valnusser. Desde Barcelona, del Club MX Terrassa, Griselda Artigas. Desde Holanda, Merel Smulders. Desde Castilla-La Mancha, y atención, vamos a ver si puede ponerse por delante de las corredoras internacionales. Desde Alemania, actual campeona de Europa de BMX, categoría élite, Sara Sainer. Y desde Holanda, medalla de bronce en las Olimpiadas de Londres 2012. Y dicho esto, tiene la medalla que la va a enseñar en el podium en cuanto termine la carrera de los chicos de élite. Tendremos allí a esta gran corredora para que podáis haceros una foto con la medalla olímpica. ¡Ella es la grande! ¡Ella es, desde Holanda, Laura Smulders!